Maximiliano Veta y Alejandra Bordea Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Y este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una estrena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como prensa de magia me llevas del cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su alma es mi alma